La organización de eventos como negocio. Emprender un negocio no es nada fácil, pero cuando se trata de eventos, todos supuestamente sabemos coordinar uno, ya sea uno pequeño como una comida, reunión o junta, o incluso algo con más seriedad y mayor complejidad como un cumpleaños, un congreso o incluso una conferencia. Sin embargo, para que la organización de eventos se vuelva un negocio, es necesario llevar una cierta estructura y metodología. Organizar eventos, ya sean sociales, deportivos, culturales o corporativos, puede generar muy buenas ganancias. Es por ello que estaré compartiendo contigo una serie de videos que te serán de gran utilidad para la organización de cualquier evento.